1, 2 Atención, atención Oye Cirujano en los controles La shit masiva está en la casa cabrones Ponga atención Oye, es el lefty papá Mi nombre es Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben Oye Mi nombre es Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben Oye Mi nombre es Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben Como mi nombre es Bueno pues estamos aquí en la calle Q, le que tal Y para acomodarte el cabello Como, como Hey compas caí de vuelta pa enseñarles como se hace Pongan atención secuaces que no vine a hacer las pases Ya no hay chance de nada, ponte buzo que no hay pases Se les acabó el recreo y hoy los saco de la clase De la unica y vas pa Juárez que ya me caíste gordo No se haga el gracioso puto no te hagas el sordo Pa mí eres un estorbo, pues no se la juegue Sabe que no puede y que acá le juegue Yo bombardeo en mi equipo peor que no va a ver que te pida su deseo Oye nena ya viste que esto no frena Y que quieren pararme ya y con toda la pena Y a mi les fui según que no daba el ancho Y ahora ya hay varias que me quieren de Sancho Trucha que me la llevo en la carrucha Y cuídense porque mi nombre es Ya lo sa' ya lo sa' ya lo sa' ya lo sa' ya lo saben Oye mi nombre es Ya lo sa' ya lo sa' ya lo sa' ya lo saben Oye mi nombre es Ya lo sa' ya lo sa' ya lo sa' ya lo saben ¿Cómo? Mi nombre es Ya lo sa' ya lo sa' ya lo sa' ya lo saben ¿Cómo? ¿Cómo? Déjeme me presento, pa'l que no me conoce Yo volé mi compa, soy el lefty que once Loco dale playa, si andé por la playa Me paso de la raya, papaya de celaya Que yo soy un canalla, que pedo no calla A la verga no hay falla, grosero Me la navego como puedo Las manchas que traía me las tumbé en el sendero Loco parrandero, me gusta andar alegre Con mis compas tomando sin que nada se celebre Saca la botella, que la culpa fue de ella Vamos a olvidarnos diez pedos, no dejen huella Ella, 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 ya sabes que Ella, 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 ya sabes que Mi nombre es, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, oye Mi nombre es, ya lo saben, ya lo saben, oye Mi nombre es, ya lo saben, ya lo saben, oye Mi nombre es, ya lo saben, ya lo saben, oye Como, como En la calle, en la cuadra, en el juego, en la esquina, ya sabes que Mi nombre es No sabio es, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, oye Y eso saben, ya lo saben, oye